...los días, esperando que todo lo que se vaya a hacer en este lugar, porque yo sé en su nombre, el Padre de San Román. ...acudir a nuestro llamado. Gracias por su presencia en esta tarde, en la cual comenzamos un pequeño, un proyecto nuevo que nos va a permitir dar a conocer nuestra institución con sus valores e importancia, como debe ser. Mi nombre es Peñalini Salazar José, miembro y voluntaria de esta institución, y en este momento la encargada de dar la bienvenida a este nuevo programa, que nos llena de ilusión, de responsabilidad, que nos llega al conocimiento y nos permite seguir. ...interés. Estamos aquí abriendo un nuevo proyecto que ha sido la motivación de nuestros compañeros, donde queremos darles la solución a lo que es en verdad el futuro. No queremos que crean que estamos buscando compañeros para que vayamos a batallar en Semana Santa o en la noche. La Cruz Roja no es solamente para planar, ni para usarse en Semana Santa. Vamos a empezar con lo primero que es la motivación de la vida de esta charla. ¿Qué le interesó? ¿Qué le hizo venir aquí? ¿Qué le hizo un nuevo sentido a lo que es la Cruz Roja de los San Juan? Para que los San Juan tenga algo de valor, que diga, esto es importante. ...la guerra, y porque cualquier activerte, si nosotros marchamos, tenemos un bien a la ciudad, así es, ¡Cusco! ¡Gracias!